Buenas tardes, presidenta de Aluex, Carmen Rosa Martínez, saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto a nuestra conferenciante de hoy, María Antonia Sanabria, al resto de conferenciantes que bien han pasado o lo harán próximamente por este ciclo de Aluex, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la décimo octava conferencia ya, dieciocho ya a mayoría de edad, dentro de este ciclo de conferencias Esperanza, Cultura y Experiencia. Y la verdad que llegar a esta conferencia y que te reciban con esta flor… Si ya veníamos motivados, porque es cierto que ya veníamos motivados y con muchísimas ganas de escuchar la conferencia de hoy, y especialmente a la conferenciante hablara del tema que hablara, pues es que encima llevarnos este regalo, un millón de gracias, de verdad, María Antonia, muchísimas gracias. Gracias, qué detalle tan bonito. Bueno, y es que esto al final también demuestra la calidad y la calidez que María Antonia tiene hacia todos. Bueno, la semana pasada ya entramos en un plano mucho más, podríamos decir, de los sentimientos, ¿verdad? Hay mucha gente que no pudo venir a la conferencia por diferentes motivos y me preguntó qué tal ha estado la conferencia de Ramón Bello. Y bueno, yo coincidí con mucha gente en decir que había sido una delicia, que había sido una delicia para los sentidos, que había sido un momento de reflexión, de pausa, que también pues nos habíamos… había sido una auténtica ebriedad, como el propio Ramón Bello decía, de los sentimientos. Y claro, después me formularon, ¿y qué tal la siguiente conferencia? Y la verdad que dije, pues creo que voy a decir algo muy similar, porque escuchar a María Antonia Sanabria, ya lo he comentado antes, ya no es que sea una delicia, sino que es un auténtico placer. Y los que ya lo han hecho, los que ya lo han escuchado, lo saben. Con su voz, María Antonia es capaz de transportarnos donde ella elija, a cualquier sitio, a cualquier momento, a cualquier época y a cualquier circunstancia. Y esto es lo que yo creo que hoy va a pretender nuestra conferenciante, es adentrarnos en una increíble, inigualable velada con Emilia Pardo Bazán. Y he de decir que después de leer el resumen de la conferencia que nos envió, pues aún la admiro más, porque decía la propia María Antonia, y ustedes lo pueden leer, no puedo abarcarla, pero sí escuchar los latidos de su incansable corazón y defenderla de desbocados caballeros que no pudieron soportar que una mujer fuera algo más que un símbolo de segunda en el ámbito sagrado del hogar. Bueno, pues María Antonia aún subió esta admiración. Bien, les voy a presentar ya, les voy a dar una pequeña pincelada de su trayectoria profesional, aunque de sobra es conocida. María Antonia Sanabria Hernández nació en Murcia, es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Murcia y catedrática de Lengua Española y también de Literatura. Ha sido durante más de 37 años profesora de Lengua y Literatura, la mayoría de ellos en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco, aunque sus inicios sí que los situamos en Murcia, en el Instituto de Educación Secundaria Infante Don Juan Manuel, donde impartió las asignaturas, muy importantes para ella, de latín y de griego, y también donde fue nombrada profesora ayudante de la Cátedra de Lengua Española de la Universidad de Murcia. María Antonia destaca que su vida laboral es la evidencia, y esto es así, de una vocación, la de la docencia y la de un objetivo, despertar el amor por la lengua. Así que por mi parte, nada más, yo creo que sí que ya estamos todos deseando y todas escuchar a María Antonia tan solo les vamos a pedir, por favor, que silencien o apaguen los móviles, porque es cierto que, sobre todo en este tipo de conferencias, al final el sonido nos hace perder un poco el hilo a nosotros y al propio conferenciante. Así que María Antonia, el público es suyo, cuando quiera. Le he dicho si le importaba que la escuchara de pie, no porque no me vaya a sentar, que lo voy a hacer, pero quería vivir este momento viéndoles a todos ustedes, a muchos los conozco, a otros no, pero verlos de una manera directa, verlos para sentirme orgullosa y honrada de que hayan venido para escucharme. Ojalá sea capaz de corresponder a las expectativas que han puesto en mí. Y he puesto el corazón, eso seguro, he puesto mucho, pero no sé si los nervios, si la edad que tampoco pasa en balde pueden hacer que la opinión que los ha traído aquí pues no sea todo lo importante que en principio dicen que parece. Y ya que digo eso, ahora ya sí que me siento y les digo... Buenas tardes. Cuánta responsabilidad verlos a ustedes en esa parte del espacio. Es la cuarta vez que me pongo tras esta mesa. Siempre lo he hecho con un respeto absoluto y con el temor, ya lo han oído, de defraudar a los que me regalaban y me regalan su atención. Pero me cuesta mucho decir que no, aunque ya no tenga aquella viveza que me desbordaba y que sacaba lo mejor de mí en cada palabra, en cada trozo de saber. Los años no pasan en balde, creo yo. Pero aquí estoy emocionada, como otras veces, y envuelta en el respeto que todos ustedes me inspiran. Ya tengo escrito en la hoja que a la entrada le han dado que se me pidió, que se me pidió que hablara de Emilia Pardo Bazán, con motivo del primer centenario de su muerte. Y yo que a veces soy, como dice el poeta caballo, que se desboca y al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. Pues bien, lo acepté. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Aquí estoy, con mis dificultades, porque doña Emilia se sale de cualquier contingencia. Nació para serse a sí misma y lo consiguió. No sin dolor, pero lo consiguió. Antes de nada, obligado resulta justificar el porqué del título de esta conferencia. Mujer, libertad, ternura, una velada con doña Emilia. Digo mujer, como si no supiésemos que lo es. Claro que lo sabemos. Pero ser todo lo mujer que fue, merece la singularidad consabida. Digo libertad. Llegó a la vida para hacer lo que quería hacer, por encima de su época. Más allá de los límites que los dueños de entonces imponían al destino y la cadencia del vivir femenino. Más allá, en definitiva, de la voluntad de unos caballeros andantes que menoscababan la voluntad de otras, de las mujeres. Pero digo también ternura. Y vista a la distancia, no parece doña Emilia el santo y seña de la ternura. Pero yo, con el permiso de ustedes, la envuelvo en su sentir y la veo víctima doliente de los desajustes de la época que le tocó vivir. Quizás que sin cuestionarme nada, que no sea ella en sí misma, la veo que se le deshace el alma intentando ser lo que es. Mujer, libre y tierna en su necesaria bravura. No tuvo más remedio, si quería ser ella en su ser completo y no lo que otros querían que fuera. Quisieron borrarle las sonrisas, pero tampoco pudieron. Aunque ignoro las veces que quizá lloro buscando la gastada energía que se llevaban los tiempos. Esos tiempos en los que la inteligencia, el poder, el desacato y la libertad pertenecían por derecho a los hombres. No puedo abarcarla. No cabe en el espacio temporal de esta presentación. Apenas puedo coger trocitos de aquí y de allá que den idea de lo que fue. Aunque solo lo esté arañando. Si tuviera que quedarme solo, con tres dimensiones especialmente importantes de su labor, me quedaría con una novela. Con la casi totalidad de sus cuentos. Y con la recia y brava personalidad de una mujer única. En un mundo de hombres que en muchos casos fueron de una descortesía y de un machismo de los que ellos eran, sin saberlo, las primeras víctimas. Y entramos ya en materia. Y vayamos con Doña Emilia y con su historia. El 16 de septiembre de 1851 nace en la coruña Emilia Pardo Bazán y de la Rúa. Fue la única hija de unos padres extraordinarios que pusieron su talante liberal y su patrimonio cultural y económico al servicio de la educación de su hija y todo su amor. Hablo de Don José Pardo Bazán y de Doña Amalia de la Rúa. Ni el tiempo ni el objetivo de esta conferencia dejan resquicio para ahondar en la biografía de esta singular pareja. Sobre todo en la de Don José, cuyos antepasados darían para una muy interesante novela. Emilia crece en un ambiente liberal. La afición por la lectura marca su infancia. A los tres años leía en letra gruesa sin dificultad. Fue de esos niños que leen todo lo que les cae por banda. Cuando Emilia tiene seis años, la familia se traslada a Madrid con dos objetivos. La educación de la hija y las ambiciones políticas del padre. Emilia asistió como medio pensionista a un colegio francés. De él recuerda que pasó hambre, pero salió hablando francés. Este colegio francés era la única enseñanza arreglada que recibiría en su vida. En aquella época, la escolarización de las niñas seguía dos direcciones. Las más eran destinadas al trabajo en el campo, ayudando a la familia. Las menos, de familias pudientes, permanecían en sus casas con tutores privados que las formaban para buenas esposas y amas de casa. Y en el mejor de los casos, para que pudieran tener una conversación amena en caso de algún evento social. La niña de los Pardo Bazán no siguió ninguna de estas opciones. A los nueve años regresa con sus padres a Galicia. Su educación continúa en casa. Sus muestras del talento eran sorprendentes. Leyó todo lo que se le permitió y algo de lo prohibido. Al no haber tenido muchos amigos, el saber de su infancia tiene el regusto, el regusto de los libros, que son los que realmente la marcan. Con estos antecedentes, nadie dudará en considerarla una autodidacta. Incluso autores encumbrados, que se refirieron a ella con ese calificativo en plan peyorativo, posiblemente no sabían hasta qué punto doña Emilia fue autodidacta, en el sentido más profundo y auténtico del término. Se podría decir que nadie la enseñó y por nadie se dejó enseñar. Tenemos tanto pendiente de ella que tengo prisa por casarla. Y al parecer sus padres también. Apenas cinco años después, ya está prometida y con 16 años se casa con José Quiroga y Pérez Tedeza, un estudiante de Derecho de 19 años. La figura de Pepe Quiroga permanece en la penumbra, honesto, romántico y buena persona, además de físicamente atractivo. Y con tanta o más fortuna que ella. No sabemos mucho más de él, pero sí que algo entre ellos no va bien del todo. Cuando la niña madura en mujer siente un vacío en el alma, hablará más tarde de ello en sus apuntes autobiográficos. Tras la defensa de don José, que don José hace en el Congreso de los Derechos del Clero, Pío Nono le concede el título pontificio de conde de Pardo Azán, que no tiene más categoría y más condición que eso, que el ser, el venir, el ser un título pontificio. Eso fue el 13 de junio de 1871. Bueno, ya tenemos un conde. La vida de los recién casados va unida a la de sus padres, con quienes conviven, mientras Pepe Quiroga termina sus estudios. Cuando don José Pardo Bazán está en Madrid, Pepe se matriculará en la Universidad Central. Cuando vuelvan a La Coruña, lo hará en Santiago. Cuando viajen por Europa, lo harán juntos los cuatro y ya volverán. Mientras, Emilia se dedica a sus lecturas, en las que caben todos los saberes. Estamos hablando de una persona, solo una, pues en sus saberes están física, filosofía, ciencia política, historia, derecho. Sus frecuentes viajes en familia la forman y le descubren un mundo enorme de ideas y de contenidos nunca entrevistos desde su coruña natal. Se suscribe a revistas científicas. Aprende inglés para leer a Shakespeare y a Byron. Alemán, para leer a Hegel, a Goethe y a Kant. También lee a Platón y a Aristóteles. Por supuesto, a todo el siglo XIX francés, lengua en la que es prácticamente nativa. Los hijos van llegando, sin prisas, pero llegan. Jaime, en 1876, a los ocho años de matrimonio. Blanca, tres años después. Y Carmen, en 1881. El hecho de la maternidad provocará en Emilia una especie de conmoción física y emocional con algún matiz depresivo de la que saldrá. Conocemos poco de la etapa maternal de doña Emilia. El género novelesco le parece en estos primeros tiempos muy trivial. A doña Emilia. Pero se hace presente leyendo a Walter Scott, a Dickens, a Víctor Hugo, a Juan Valera, a Pedro Antonio de Alarcón, a Galdosa, a Balsata, a Flovera, a los Goncourt. ¿Cómo no se iba a sentir tocada? ¿A quién no leyó? Qué tropa, señor, qué maravilla. Ojalá, ojalá hubiésemos podido todos vivir unas experiencias como estas. Que aparece Zola. Ay, Zola. Que mantendría que una católica creyente no podía defender una estética naturalista en su literatura. Pero que sería, a su pesar, el responsable indiscutible de la posterior evolución de doña Emilia como escritora. Y, en muchos casos, como mujer. Porque, digámoslo ya, con Zola aparece en Francia el naturalismo. Pero a finales de los años 60 ya está el naturalismo presente en España. Con la desheredada, de Galdós, considerada el primer manifiesto español sobre la nueva estética. ¿En qué consiste el naturalismo? Es preciso un curso entero para explicarlo. A riesgo de parecer simplista, podemos decir que el naturalismo mantiene que todo lo que existe tiene un origen natural. Y el fin de la literatura es reproducir la realidad que los rodea. Describiendo cada detalle, incluso los que pudieran resultar más desagradables. Es muy poco decir de un movimiento que tanta importancia tuvo en el que hacer literario y personal de doña Emilia. Pero no tenemos más tiempo. Podemos utilizar una frase manida para afirmar que, a partir de ahora, doña Emilia será o naturalista o no será nada. Y ser fue. Luego fue naturalista. Y a ellos se oponen. Con 31 años, escribe en la época una serie de artículos sobre realismo y naturalismo, que un año después reuniría bajo el título de la cuestión palpitante, con prólogo del propio Clarín. Al año siguiente, escribe en la tribuna. He de entretenerme en ella, porque me lo piden el corazón, la verdad y la justicia social. Emilia vivió durante dos meses el mundo de las cigarreras, visitando la fábrica de tabacos. Si tienen ocasión, lean la obra. Imposible olvidar a Amparo la cigarrera. Es la primera novela social en la que aparece el proletariado. Realismo en carne viva. Con ella queda claro que Zola se ha quedado entre nosotros. Y Emilia ha tomado partido. Con la cuestión palpitante y la tribuna, la escritora levanta acta de militancia literaria. Y tendrá consecuencias. Es el principio del fin de la convivencia matrimonial. Se cita esta orientación literaria como la causa de la ruptura. El naturalismo ejercido sin límite en una sociedad de provincias de mitad del siglo XIX y ejercido por una persona perteneciente a la nobleza. Calculen ustedes. Jiroga no lo puede soportar. Pero no es solo el naturalismo. Es la decisión expresa de una mujer a ser la dueña de su destino. A una costa de romper su vida y su familia. Hay que tener valor. No rompe su matrimonio por un tercero. Es que no acepta que se le impongan normas u orientaciones sobre su actitud. Le ahoga la casa. Le ahoga el matrimonio. Le ahoga la ciudad. Le ahoga el tiempo. En 1884, el matrimonio Quiroga se separa. La separación es amistosa. El divorcio, por cierto, no existe. Y con un acuerdo antenotario. Dos meses después, el 16 de junio, se adhiere, ya puede, a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, con el número 1120. Es el inicio profesional de Emilia Pardo Bazán. Emilia aparece como un destello en el firmamento literario. Por mujer, por libre, por independiente. El caso es que, según el periódico El Globo, todos querían saber de ella. ¿Quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo vive? ¿Fuma? ¿Lleva armas? ¿Se viste de hombre? ¿Tiene marido e hijos y se acuerda de que los tiene? Adelantan, sin saberlo, la letra de esa melodía de todos conocida y que viene a decir algo así. La voy a cantar y ustedes me perdonan. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pero, en fin, sabemos cómo es, quién es él, aunque tardará un poquitín. Sabemos quién es él, aunque tardará todavía un poco en llegar. ¡Ay, cuando llegue! El Globo sigue hablando de ella. Es una dama y discretísima mujer. El romántico bosquejo de su aspecto físico incluía una mención al pelo negro y alborotado, a los ojos apacibles y al atrevido busto. Pero, añadamos, no olvida el periódico decir que leía de todo y estudiaba hasta ocho horas diarias. Por estatus o por gusto, cultivó una intensa vida social y fue una intelectual muy mundana. Supo gestionar con inteligencia su imagen como autora célebre y escribir fue para ella un desahogo, una profesión. No puedo dejarlo pasar. Algunos de ustedes conoce mi pasión por el cuento. Y como tributo al que considero mi maestro, el profesor Mariano Vaquero Goyanes, que hizo la tesis doctoral sobre este género, quiero traer aquí su opinión sobre Emilia Pardo Bazán, que vale, como se pueden imaginar, bastante más que la mía. La define como la más fecunda autora de cuentos del siglo XIX y, entre ellos, Lacana, uno de los de más merecida fama por su intensidad dramática. No lo duden. Por un buen cuento pasa la vida. Y no puedo leerlo hoy aquí, aunque me gustaría, pero en las librerías está y en Internet también. Merece la pena. Apenas una desconocida, recién separada y todavía en la coluña, publica Bucólica en la revista España. Cuento que es muy alabado por Galdós, que todavía no la conocía, y que formaría parte de la primera colección de relatos y novelas cortas que compiló, un año después, bajo el título de uno de ellos, la dama joven. A lo largo de su vida escribiría, nadie más lo hizo antes de ella, 600 cuentos con una maestría en la que no tuvo rival. Y llegamos a la más importante obra del momento y una de las más importantes de la literatura española, Los Pazos de Ulloa, su colofón, la madre naturaleza. Alguien a quien ella admiraba tanto como Galdós, catalogó Los Pazos como obra maestra. Ortega Munilla, padre de Ortega y Gasset, académico y responsable de la sección literaria del imparcial, reconoció en la obra un espíritu de observación, un talento narrativo y un estilo literario tan perfectos. Que dan derecho a la insigne coruñesa a ser colocada entre las primeras de nuestras novelistas. Aunque mi meta hoy no sean las obras de Emilia, sino su condición de mujer en lucha, les tengo que hablar de Los Pazos de Ulloa. Si la cuestión palpitante se considera el texto más idóneo para comprender la evolución ideológica y estilística de la intelectual gallega, Los Pazos es el fruto granado de aquella inicial promesa. ¡Qué obra! ¿Cómo se puede escribir también? ¿Cómo se puede palpar, llorar el desamparo, pintar la impudicia de una clase social sin alma, sin ternura, sin respeto, sin sueños? Antes que el poderoso señor de Ulloa, pobre hombre, prefiero a la delicada Nuria, mucha, muriéndose a poquitos, muriéndose a poquitos, en la tristeza de la soledad y de la anulación de los sentimientos. hombres racionales hombres racionales en apariencia, sólo en apariencia, representaban la más absoluta negación de la condición humana. Quienes la lean por primera vez no tengan prisa. Cada línea es un regalo que se hable de la pluma de quien sabe hablar del dolor y de la incomprensión. Doña Emilia lo sufrió, pero no es la mucha víctima de los pazos y aprende a defenderse como un hombre. Sus amigos escritores, caballeros de honor, la llamaban Marimacho, a ella, que enamoró a tantos y a tantos y que amó a tantos. Mira cómo no se atrevieron a decirlo delante de mi muy admirado Galdós que vuelve a aparecer. Por algo será. Perdónenme, pero qué culpa tengo yo si los admiro tanto a los dos. Quizás sea este un buen momento para hablar de amores, ya que me he puesto tan con Galdós, pues quizás sea un buen momento. Mención especial son sus amores clandestinos. Recuerden ustedes que está separada, que no está, en fin, digo por defender el honor de Doña Emilia, me siento responsable. Mención especial, digo, son sus amores clandestinos con Galdós tan clandestinos que nadie los sospechó en su época. Para citarse, quedaban en la calle de La Palma junto a la Iglesia de las Maravillas y para ello utilizaban el ingenuo código anglo-alemán Maravillas Churi Palma Estris. Iniciada a finales de 1887, fue una relación salpicada de altibajos e infidelidades por ambas partes. Ella misma rememora en su correspondencia los momentos más pícaros del romance. Por ejemplo, cuando durante un paseo en carruaje por Madrid perdió una prenda íntima y su única preocupación entre divertida y cómplice consiste en decirle a Galdós que habrá dicho el guarda de la castellana al recogerla. Preocupada que estaba. Doña Emilia en carne y hueso, realismo puro, naturalismo llevado de la obra a la vida. O viceversa. Una de las travesuras más sonadas de la dama ocurrió en 1888 cuando fue con Pérez Galdós a la Exposición Universal de Barcelona. Estuvieron juntos durante tres días tras los que el escritor regresó a Madrid dejando a Doña Emilia sola. Aunque no por mucho tiempo. Al día siguiente de la salida de Galdós le presentan en la Expo a un interesante hombre diez años más joven que se declaró su más ferviente admirador. Se trata del empresario José Lázaro Galdós. Culto, cosmopolita, educado, caballero y guapo y joven demasiado para Doña Emilia y más rico que ella. Se volvieron inseparables. Conocieron Barcelona hicieron una escapada arenis de mar donde vivieron un tórrido idilio. Para resumir estuvo tres días con sus tres noches sin aparecer por el hotel. Era primavera y hacía calor diría después Doña Emilia justificándose. Dos meses después con más calor todavía quedan en verse en Oporto que cae cerca de la Coruña y ya lo creo que se ven. Y Galdós como siempre es el último en enterarse. El romance se terminaría de forma definitiva en Oporto pero Lázaro seguiría siendo durante toda su vida el amigo y confidente sincero. Y el receptor último por cierto de los recuerdos más personales de la escritora que se conservan en el archivo del Museo Lázaro Galdiano. Pero ningún amor hay que reconocerlo como el que siente por Galdós. allí están las editadas cartas a Galdós y aunque no tenemos las de Galdós a Emilia sabemos que existieron. Hay sobre todo una que enciende el corazón. He aquí algunos fragmentos. Carta número 5 París 28 de septiembre de 1889 París hoy sábado Triste muy triste me quedé aunque alegrándome de que hubiese escogido el tren con un velo de sombra negrísima sobre el espíritu me retiré a mi cuarto como quien se mete en una tumba me eché en la cama como si me echase al turbio Sena en momentos de desesperación Desahogué con llanto y traté de olvidar con un sueño oscuro cargado de pesadillas Un espacio en blanco y sigo ¡Ay! ¿Cuándo volveré a estrecharte en mis brazos un mono felicidad mía ¿Cuándo será? Vente pronto a Madrid Te quiero ahora como nunca y sin ti ya no me encuentro sin tus caricias sin tu charla y la mía libre o suiza de tus bromas y de tus agudezas que tienen la sal Es ya septiembre del 89 y aparece Clarín con su obsesiva y ácida enemistad por la escritora Acaba de publicarse como hemos dicho Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza donde el paisaje gallego parece dibujado con manos de pintor y Clarín hace una dura crítica de la obra juzga a la mujer no a la obra enjuicia a una personalidad y dice que la escritora no está capacitada para dedicarse a la novela moderna yo que admiro que no les quede duda a Clarín que escribió él escribió una que se pueda llamar novela quizá en este juicio admiro mucho que no parezca que no te enfades Clarín quizá en este juicio influya que Emilia no ha dedicado una sola línea a comentar la regenta Clarín sí había reseñado obras de ella como Un viaje de novio La tribuna y otras había incluso prologado la edición de la cuestión palpitante quizá o sin quizá doña Emilia actuó egoístamente el hecho es que Clarín mantendrá ese espíritu crítico doña Emilia escribe demasiadas novelas su imaginación no es fecunda ni variada la composición es defectuosísima no sigo aunque queda mucho Clarín fue implacable con Emilia Pardo Bazán por encima de las valoraciones positivas de otros escritores en cualquier caso desde entonces todos los juicios de Clarín sobre Emilia fueron negativos visceralmente negativos dejémoslo estar digamos que son causas de escritores volvamos ahora a la pregunta inicial ¿cómo es la Emilia más cercana? la persona pues vamos a verlo gruesa corta de vista irónica amante del aseo hasta la exageración odia las aglomeraciones y el calor no presta atención a los detalles prácticos y le fastidian el bullicio excesivo de los niños la falta de delicadeza y la estupidez le gustan la vida social la buena conversación la moda los encajes los abanicos también le gusta el buen tabaco el buen chocolate y el café es Sibarita aunque sin derroches desde su separación pasa las primaveras en París en la rue perdón Richelieu 80 muy cerca de la biblioteca nacional donde estudia gran parte del día los veranos los pasa en Meirás y los inviernos en Madrid en un piso de alquiler en la calle Serrano es en febrero de 1890 cuando don José compra el edificio de San Bernardo estamos en 1889 y Emilia continúa escribiendo publica en prensa cada vez más cuentos su última novela una cristiana guión la prueba merece por parte de José María Pereda una importante valoración es lo mejor que ha escrito eso sí de los pazos de Ulloa y de lo mejor que se ha hecho en España en su género muchos años ha a mediados de marzo de 1890 enferma en Galicia don José Pardo Bazán fallece cuatro horas antes de que llegue el tren en el que viene desde Madrid doña Emilia apenas pasado un mes regresa a Madrid ya al número 37 de la calle ancha de San Bernardo hoy calle de San Bernardo poco después llegarán su madre la tía Vicenta hermana de la madre y sus hijos sigue doña Emilia con su frenética dedicación al trabajo es imposible seguirla en su actividad invierte dinero en una revista mensual algo le ha llegado del padre mucho invierte en una revista mensual nuevo teatro crítico crea una colección dedicada a las mujeres la biblioteca de la mujer digamos que no para escribe en todos los periódicos importantes le sigue eso sí llegando el desdén de algunos hombres inferiores a ella la sensación que produce es la de una mujer luchadora que mereció en su tiempo más respeto y consideración el desastre de 1898 supone para ella un mazazo que la conmociona pero lo que definitivamente la descoloca es el marasmo conformista con que la sociedad española vive la derrota hemos enterrado sucesivamente repetirán mil veces Emilia la esperanza la honra nacional y la reputación sigue escribiendo los cuentos los relatos eso la oxigena en 1901 fallecen su amigo Campoamor y Leopoldo Al no la necesito hasta el final no te preocupes gracias en 1901 fallecen su amigo Campoamor y Leopoldo Alas que en los últimos meses había moderado sus ataques a Pardo Bazán por cierto para que no quede ninguna duda el valor y la gloria se miden a veces por la categoría del adversario y Clarín fue un contrincante de estatura formidable poco después publica Doña Emilia La Quimera novela crucial para entender la visión del mundo de la coruñesa en esta etapa de su vida en mayo de 1908 el rey le otorga por sus méritos literarios el título nobiliario español no pontificio del condado de Pardo Bazán no solo escribe aprovecha su influencia pública e insiste en la necesidad de que se abran escuelas para acabar con el espectáculo de la chiquillería callejera con frecuencia emplea un si yo fuera si me dejaran le duele el mundo que está contemplando pronto le llegará la oportunidad en junio de 1910 romanones la nombra consejera de instrucción pública apenas dos meses después se dicta la real orden por la que se permite que las mujeres puedan desempeñar cualquier puesto dependiente del ministerio de instrucción pública pero antes su hijo Jaime ha marchado voluntario a la guerra de Marruecos con el regimiento de Úsaret de la princesa y en octubre de 1910 inaugura oficialmente las torres de Meirás con la boda de su hija blanca con el coronel de caballería don José de Cavalcanti de Albulquerque cruz laureada de San Fernando por su heroicidad en Tarsís y llegamos a un punto importante que es la Academia de la Lengua y Doña Emilia como mínimo en cuatro ocasiones se planteó más o menos explícitamente el ingreso de Doña Emilia en la Academia de la Lengua pero solamente una Doña Emilia la solicitó y fue en 1912 dos académicos mueren entre el 12 de febrero y el 1 de marzo de 1912 y un diario tan prestigioso como El País en las antípodas ideológicas de Doña Emilia pide en primera plana de un domingo que una de esas vacantes sea para la escritora toda la prensa le sigue Jacinto Benavente afirma en la época que fundar la negativa en el sexo de la ilustre escritora sería notoria injusticia López de Sá escribe en el mundo gráfico que no se trata ni de merced ni de conquista sino de un derecho Doña Emilia tiene ya 60 años y lleva 20 años callada pero la existencia de dos vacantes y los apoyos que recibe la deciden el viernes 29 de marzo solicita su ingreso en la Real Academia Española en 1912 Emilia está en la lista de ventas solamente por detrás de Galdós y Pereda aparte sus traducciones a otros idiomas en las que supera los dos el plazo de admisión de solicitudes termina el sábado 13 de abril la Academia espera hasta el jueves 18 de abril para decirle que no apoyándose en los acuerdos tomados el 29 de marzo y el 2 de abril desde el mismo día de la solicitud y antes de terminar el plazo de solicitudes ya se lo habían negado el motivo que dice el oficio es que las señoras no pueden formar parte de este instituto como caso sangrante hay que citar cuatro académicos que habían dicho la semana anterior públicamente que la votarían por lo extraordinario de sus méritos de esos cuatro Maura Galdós y Menéndez Pidal no fueron y el único que fue votó que no todavía hubo otro intento aunque sin la intervención directa de doña Emilia presionado por las mujeres escritoras más influyentes desde el momento el ministerio emite un decreto que establece de forma terminante que no existe ninguna norma que impida a las mujeres formar parte de la academia española apoyados en este decreto se convoca a una reunión en una sala del congreso para solicitar la plaza para Emilia reunión que tiene lugar el domingo 28 de junio y en la reunión participan Blanca de los Ríos Concha Espina Penita Asas Manterola Ramón y Cajal Juan Vázquez de Mella Pérez Caldós el conde de Peñalver o el mismo Antonio Maura director de la academia es preciso recordar que mientras en Madrid tiene lugar esta reunión en Sarajevo están asesinando al archiduque heredero de Austria justo un mes después el 28 de julio comenzaría la primera guerra mundial toda la prensa se adhiere a lo solicitado en el congreso pero definitivamente resultó inamovible la decisión de dejar fuera a doña Emilia y así sería para todas durante más de 60 años tiempo después en 1917 manifiesta en una entrevista yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la academia sino por defender un derecho indiscutible que a mi juicio tienen las mujeres a mí no se me ha admitido en la academia no por mi personalidad literaria según han dicho todos los que podían votarme sino por ser mujer y termina diciendo cada cual tiene sus propósitos y yo tengo el de separar obstáculos de los que estorban a la mujer no espero entrar nunca en la academia pero en este caso especial la lucha vale más que el triunfo ahí está ahí está doña Emilia volvamos a 1912 el 12 de noviembre de 1912 fallece José Quiroga personaje secundario con su verdad condenada al misterio Emilia estuvo a su lado en los últimos días a pesar de llevar casi 30 años separados la viuda guarda luto todo riguroso durante un año incluso sus cartas van ribeteadas de un borde negro en 1915 a principios de febrero muere en Madrid su madre doña Amalia de la Rúa la mujer que crió a sus hijos y que posibilitó toda la libertad de la que gozó Emilia y que de otro modo no habría podido tener por muy progresista que fuese en mayo de 1916 es nombrada catedrático de literatura contemporánea de las lenguas neolatinas en la facultad de letras de la universidad central es y lo será por muchos años la primera y única catedrática de universidad de España días antes se ha casado su hijo mayor Jaime Quiroga Pardo Bazán se casa con Manuela Esteban Collantes muerta su madre y casado Jaime abandona San Bernardo y marcha con Carmen y la tía Vicente a la calle Princesa al Palacete Pozas cerca de su hija Blanca pero sin dejarme iras doña Emilia ha sobrepasado los 65 años va perdiendo vista y sigue publicando y dando conferencias Alcalá de Henares Albacete Valladolid en la primavera de 1916 con 65 años visita Albacete como mantenedora de los juegos florales organizados por el tricentenario de la muerte de Cervantes y para poner la primera piedra del primer monumento que se erige en España en honor del Alcalá así cuenta la prensa la prensa de Albacete las impresiones que despierta en su visita doña Emilia se hace eco del progreso del trabajo y de la buena vida de sus habitantes y también se extraña en tiempo de tantos delitos de que ningún crimen cometido por arma y está textualmente lo que ella dice ningún crimen cometido por arma blanca se haya producido en Albacete donde se venden navajas cuya maestría en la forja no deja de ponderar y no las usan alaba el buen café por cierto cuando yo iba a llegar a Albacete con mis poquitos años me hablaron del buen café de Albacete en eso doña Emilia y yo nos parecemos que vamos a hacer alaba el buen café en ningún punto de España se toma tan buen café le sorprende también que no haya mendigos ni descontento de la clase obrera y que por todas partes esté el recuerdo de Don Quijote repara en el crecimiento y la prosperidad de la población en las obras convenientemente emprendidas y en la industria floreciente chocolates pastas alimenticias y en la pingüe producción de trigo vid azafrán y esparto más allá del halago cuya tristeza causa tristeza perdón que supiera captar en dos días lo que muchos albaceteños quizá desconocemos yo ya les digo que lo conozco aunque no soy albaceteña aunque por fortuna perdure la de su buena gente y su buen café a estas alturas de su vida como es un día en Meiras la condesa suele levantarse temprano a las cinco de la mañana un corto paseo por el jardín sin olvidar jamás jamás cortar un clavel cuyo perfume atraiga a las musas y que estará con ella las siete horas de trabajo desde entonces el humilde clavel acompañará todos los momentos en los que haya que hablar de doña Emilia por eso se los he entregado les he entregado un clavel al entrar es la forma de sentirla más cercana mientras está en su despacho ni siquiera sus hijos entrarán mientras escribe la eximia sólo el perfume del clavel llenará la estancia a la una y media es el almuerzo abandona la tarea y baja al tocador donde se retoca conserva la coquetería de siempre nunca olvida un collar de perla y algún anillo ya están sentados en la mesa apenas se toma vino el tostado del ribeiro procedente de la tierra de los quiroga pero si se hace abundante uso del agua de Meirás fresca y buena durante la comida fluye la conversación pero jamás se habla de política acaba el verano volvemos a Madrid ya no vive en San Bernardo pero no prescinde por ello de su vida social el 4 de enero de 1920 se le muere don Benito Peregaldo su situación económica lo obligó a trabajar hasta el final paralítico y ciego sus últimas obras se escribieron al dictado mientras sus editores se enriquecían doña Emilia había solicitado una pensión para él en el parque del retiro un año antes se había inaugurado el monumento de Victorio Macho al novelista el gobierno de su majestad firma la esquela que da noticia de la muerte el 5 de enero miles de personas escoltan el féretro hasta el cementerio de la Almudena un día cercana ya a su muerte pero todavía activa son las 10 de la noche y un joven reportero va a hacer una entrevista a doña Emilia sus compromisos los de doña Emilia claro no le han permitido citarlo antes he aquí alguna de las preguntas ¿escribe usted con facilidad? respuesta de doña Emilia ya lo creo si no no escribiría ¿y qué le gusta más escribir cuentos o novelas? el cuento es mucho más fácil dice ¿qué escritor español le gusta a usted más? doña Emilia titubea breves momentos Valenclan dijo al fin dígame su opinión sobre su ingreso en la Academia de la Lengua ¿mi ingreso? ¿no he entrado? suenan las 11 el entrevistador se pone en pie para marchar pero antes formula la última pregunta ¿qué otras distracciones tiene usted además de la literatura? ah muchas la pintura aquí no hay nada mío en Meirás pinto mucho la música también me gusta y la palabra clave tose tosión doña Emilia el domingo 8 de mayo se encuentra mal parece tener neumonía lo que en una diabética es muy grave el obispo de Madrid Alcalá le administra los últimos sacramentos el jueves 12 de mayo a las 12 horas y 10 minutos fallece doña Emilia Pardo Bazani de la Rúa siguiendo sus instrucciones su cuerpo su cuerpo fue envuelto en el hábito de los terciarios franciscanos la capilla ardiente se instaló en su casa de la calle princesa el ataúd era de caoba en la etapa un crucifijo de marfil una mano misteriosa nunca se supo logró colocar sobre el ataúd dos como los que cortaba doña Emilia todas las mañanas en Meiras el sábado 14 de mayo tiene lugar el traslado a la sacramental de San Lorenzo abre la policía montada municipal sigue el clero la carroza la gran domón ujieres ambos lados representantes de las instituciones a las que pertenecía Emilia detrás la presidencia con los representantes de la familia real junto a su hijo y su yerno lo siguen el gobierno en pleno el conde de Romanones por el Ateneo don Antonio Maura por la Academia de la Lengua Melquiades Álvarez Julián Besteiro Benyure jefe y oficiales del arma de caballería todo Madrid lejos la coruña se viste de luto la causa oficial de su muerte fue la gripe y el azar añado yo cinco días después de su muerte Banting y Bess comenzaban en Canadá la última fase clínica en el aislamiento de la insulina el 23 de enero de 1922 se inyecta por primera vez insulina a Leonard Thompson de 14 años sería el primer niño en la historia en salir de un coma diabético con la insulina doña Emilia se habría salvado con toda seguridad pues la diabetes era suficientemente soportable como para sobrevivir 70 años y comiendo y publicando sus conquistas gastronómicas y sin medicación tenía una neumonía pero le faltó insulina le faltaron siete meses quizá por la corta duración de su enfermedad no hubo tiempo de preparar su traslado a Meirás el caso es que contra sus deseos de ser enterrada en el sarcófago diseñado por ella misma en la capilla de la torre de las torres de Meirás fue enterrada en la sacramental de San Lorenzo y posteriormente trasladada a la crista de la basílica de la concepción he intentado por todos los medios poder bajar a la crista y ver verla verla allí con su familia no ha sido posible pero intentarlo lo he intentado ahora comprobarán ustedes que intenté otras cosas que conseguí con más fortuna el 14 de mayo todavía Doña Emilia de cuerpo presente Roberto Castro Vido en la voz le dedicó este sentido homenaje quiso ser académico de número la señora condesa de Pardo Bazán aún no sepultada cuando escribo este recuerdo y no lo consiguió la academia española o de la lengua le dio descorter e injustamente con la puerta en la nariz ¿por qué? tenía títulos y méritos para ser académico sabía mucho y creó muchas obras bellas a Doña Emilia la rechazó por mujer y no por otra causa la academia por mujer por serlo que no por defectos literarios y errores técnicos fue tratada sañudamente así queremos recordar que lo manifestó ella misma herida en la dignidad de su sexo cuando la academia se negó a admitir y fue Doña Emilia es más estaría yo aquí sin Doña Emilia sin Blanca de los Ríos sin Rosa Chacel sin Concha Espina sin María Moliner sin María Zambrano estaría yo hoy aquí ante ustedes si antes no hubieran luchado otras por el derecho a saber a estudiar a enseñar desde mis 21 años en que terminé la carrera que no fue más que el inicio de lo mucho que me quedaba por aprender soy el resultado de la lucha de otras y a ellas les debo mi presencia como final en lo que a mí se refiere decirles que hay quienes vienen al mundo para ser inmortales como Emilia Pardo Bazán aunque ella no me lo pide me quiero despedir con un hasta siempre por la sencilla razón de que necesito hacerlo ¿es la hora? perdón aunque ella no me lo pide me quiero despedir con un hasta siempre por la sencilla razón de que necesito hacerlo por eso o por lo otro o por lo que sea pero sobre todo porque necesitamos recordarla le dedico estos versos a ella que tanto amó va por usted doña Emilia es la oda a la inmortalidad en un fragmento de William aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante hoy esté por siempre oculto a mis miradas aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba aunque nada pueda hacer volver la hora del esplendor en la hierba de la gloria en las flores no debemos afligirnos porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo nos quedan los recuerdos y también los sitios que pisó las personas que la vivieron los niños que amamantó los hombres a los que quiso con todo mi cariño con todo mi respeto vamos a ver un vídeo sobre doña Emilia en el recuerdo en el recuerdo Gracias por ver el video. 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 He let go of my hand. 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 Yes, comrade general. I'm an operator. And what do you operate? Fuck! He let go of my hand. 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 When he let go of my hand. 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 Let go of my hand. He let go of my hand. Let go of my hand. Godfrey I am. I have to Chat. Sometimes I have to read the passage. Of course I do notwaする. I have to acknowledge those. ella, pero no sé en qué grado puede haber beneficiado, haber influenciado a este o aquel escritor, no lo sé, pero le sobran arrestos y le sobra dominio de la lengua y dominio de la forma y dominio del tema para que cualquiera que la lea pues se deje influenciar por ella es fácil además a un lector cuando lee una buena obra que si tiene espíritu de escritor, que algo le quede dentro, de eso no si yo que no escribo, cuando leo algo así, me agarro a ello también y procuro hacer lo mío, un escritor me imagino que para él será pues más fácil que pueda ocurrir, pero no no lo sé Muchas gracias, ahora sí solicitamos a la presidenta de ALUEX, a Carmen Rosa Martínez que nos acompañe y también a nuestra conferenciante María Antonia Sanabria por favor si pueden colocarse ahí delante por favor bueno es un gesto un detalle de agradecimiento un pequeño agradecimiento por su participación solamente nos queda decirles que la próxima semana abrimos un nuevo capítulo nos vamos a adentrar en este caso en el mundo de las artes y lo vamos a hacer con el doctor en literatura Andrés García Cerdán con una conferencia que lleva por título El árbol del lenguaje hacia la poesía interesante también, ¿verdad? Bueno, pues no lo duden y acompáñennos de nuevo otra semana más gracias 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 aplausos 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 aplausos